Animos y chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Ay no puedo hacer eso wey Video aclaratorio Porque varios de ustedes me lo pidieron a través de la Instagram Otros varios no Pero mira yo lo hice Que esta pasando con los BTS Porque allá afuera hay mucha gente confundida Y es que ustedes no tienen la culpa La culpa la tienen Los chingados medios de comunicación Que hicieron un revoltijo De todo lo que dijeron los integrantes de BTS No hombre pues ya hasta se andaba hablando De separación De que el grupo se disolvía Claro pues con razón el fandom pegó el grito en el cielo Si no nos veíamos venir por ningún lado Esta notición Pero bendito Dios la Hybe Corporation Los integrantes de BTS Dijeron hey calmense Porque pues aquí no hay disolución No hay disintegración Tampoco es una pausa temporal Eso si mamona si hay disminución En las actividades grupales de BTS Eso es innegable También los integrantes de BTS Pues ya han hablado acerca de todo Lo que esta pasando internamente Con ellos en sus adentros Yo te vengo a aclarar todo este pedo Hasta hice mi libretita Con mi lista de cosas que te tengo que contar Para que no se me pase ningún dato Así que si tu te quieres enterar de todo esto Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte a este canal Acá abajo en la caja de descripción Te dejo los links a todas mis redes sociales Para que me sigas por ahí Si te sale algún anuncio En este video No seas culera Dejalo completo Porque pues comadre Así me ayudas a que yo te pueda Seguir grabando Vas videos con el gran chisme coreano Y sobre todo pues para que yo pueda tragar Pues ya ves que recientemente BTS lanzó un nuevo álbum Que es una antología para celebrar el noveno aniversario Desde su debut Pero también coincide con el lanzamiento Y la celebración de un evento que hace BTS Desde su debut llamado FESTA Que es una reunión que hace el grupo con el fandom Pues justamente para celebrar el debut Para echar el chisme Para actualizarnos con lo que está pasando con ellos Lejos de ser un concierto Es más bien un evento íntimo a gran escala Pues porque el fandom de BTS ya no es de dos personas Y este año no fue la excepción El FESTA coincide con el lanzamiento de Proof Que es su más reciente álbum antológico Del cual se desprenden tres temas de promoción Tres singles inéditos Y una compilación de las canciones Que hacen un recorrido por la carrera musical de los BTS Hasta ahí todo bien Pues resulta que uno de los eventos del FESTA Fue una cena Que tuvieron los integrantes de BTS Para celebrar el debut Y ese video fue transmitido para los fanáticos Pero además esta cena Esta party diner Esta pues fiesta de cena Fue subida al canal de BTS Al canal de Backtang Que es el canal de vlogs Que es el canal de contenido Fuera de los videos musicales Hubo una parte donde los integrantes de BTS Se pusieron muy sensibles Principalmente a Rem Luego se unió Suga Luego Junko Luego Jehov Hubo lágrima Hubo mucha revelación De pues bastantes temas Que tienen guardados los integrantes de BTS Por ahí Uno de esos temas Las promociones individuales De que los integrantes de BTS Pues ahorita están pasando por un momento En el que es prioridad El tener actividades individuales El capítulo número uno de BTS Que es de lo que nos habla Todo este lanzamiento de Proof Tenía contemplado celebrarse Hasta el lanzamiento de ON Acuérdense que ON salió Justamente un par de meses Antes de que la chingada pandemia Nos jodiera la vida a todas Entonces se supone Que los planes de BTS Para revelar este primer capítulo de BTS Y darle inicio a un segundo capítulo Tenía contemplado hasta el lanzamiento de ON Con ON Iban a hacer una gira mundial A gran escala Iba a haber promociones Esto se iba a hacer un año Pero inmaculado para BTS Y para ARMY Pero pues llegó la KOBI Y ya no se pudo Luego de la KOBI Viene el lanzamiento de Dynamite Viene el lanzamiento de B Que es un full album Luego viene BODER Luego viene Permission to Dance Y entonces si Se hacen realidad todos estos planes De el capítulo número uno de BTS O la temporada uno Para dar inicio a esta segunda parte Que esta segunda parte Pues ya viene enfocada Al trabajo individual De cada uno de los integrantes No deja de existir el grupo BTS Como grupo Agrupación No se disuelve No se están tomando Una pausa temporal Tampoco Porque pues por ahí Hubo mucha mal información Todas Hasta yo termine confundida Porque pues hermana Las malas traducciones Se hablaba de una pausa Una pausa A las actividades promocionales Del grupo Pero fue error De mala traducción Los integrantes de BTS No hablaron De una pausa temporal Sino de disminuir Las actividades Grupales Para darle prioridad Y para darle paso A las actividades individuales Todo este pedo Que se armó En las redes sociales Que hasta la chingada Hy-Vee Sufrió las consecuencias Porque Cayeron 20% Cayeron las acciones De la Hy-Vee Corporation Mamona Pues que con todo este alboroto Que se hizo en las redes sociales De que por aquí decían Que desintegración Luego que andaban peleados Luego de que ya hasta andaban Cada uno por su lado Que hasta iban a dejar la agencia Las redes sociales Ya andaban hablando De la separación de BTS Pues claro Todo esto impactó Negativamente a la agencia Pues no estás tú Para saberlo Pero yo sí Para contártelo Cada una de las acciones De Hy-Vee Corporation En el mercado económico De allá de los Seules Se andaba cotizando Más o menos En los 200 mil y tantos dólares O sea Más de 200 mil y tantos dólares Pues con este anuncio En un chico rato Las chingadas acciones Se fueron de picada De que cayó En un 25% El valor de las acciones De la agencia Si cayó Y ahí yo Quiero hacer un pequeño paréntesis Eso Ese es el pedo Hermana De cuando una agencia Depende únicamente De un grupo Ese es el pedo Cuando una agencia Pues mira Si tiene muchos otros grupos Y tiene muchos otros negocios Pero aquí claramente Se ve que el pilar principal De los ingresos De esa agencia Y del valor de la Hy-Vee Sigue siendo BTS Y soporten Y la que no Pues ni modo Que se siente Que se chupa el dedo Los números Mamona Los números no mienten La matemática no miente Y los números Están hablando por sí solos Ahí te va Te digo que no se trata De una separación BTS no se separa Luego tampoco se disuelve El grupo no se está disolviendo Los integrantes No se están separando No es una pausa temporal Si es una pausa En las actividades grupales Pero no dejan de promocionar Como BTS Únicamente Lo que está haciendo BTS Es disminuir Las actividades En grupo Las actividades De los siete integrantes Juntos Y las actividades De promoción De BTS ¿Para qué? Para que los integrantes Para que los siete miembros De BTS Se centren En sus carreras En solitario Para que empiecen a promocionar En solitario Cada uno de ellos En el ámbito En el que se quieran desarrollar Pero esto no quiere decir Que BTS Ya no va a promocionar Ahora Es algo que yo les mencionaba En un live que hice en Instagram Tampoco es novedad Tampoco es sorpresa Lo que llamó muchísimo La atención Además del anuncio Que hicieron RM reveló Que en un punto Él sintió Que pues estaba perdiendo el rumbo Que ya no tenía El control de BTS Y es que recordemos Que los siete integrantes De BTS Han estado A lo largo de la carrera Del grupo Muy inmersos Muy metidos En el tema De la producción Y en el desarrollo Musical Del grupo Cosa que El fandom Empezó a notar Que BTS Empezó a soltar Esa parte Con el lanzamiento De Dynamite Con el lanzamiento De Border Permission to Dance Estos últimos lanzamientos De BTS No estaban Influenciados Meramente Por el estilo musical De los integrantes Sino que se notaba Que dentro de la producción Que dentro de la planeación De esos lanzamientos Pues había más mentes Metidas ahí Pero además En esta escena Que tuvieron Donde se soltaron A platicar Revelaron que Se sentían Con la comodidad De revelar Todo esto De revelar Sus sentimientos Y de revelar Sus ideas Tal y como Las están pensando Porque tienen El respaldo De ARMY Porque confían Mucho en ARMY Y que confían En que el fandom Va a entender Porque los integrantes Se van a centrar En darle prioridad A sus carreras En solitario RM Lanzó un comentario Que si bien Causo mucho ruido Dentro de los medios De comunicación Pero que para los fanáticos Del K-Pop Es algo que siempre Hemos sabido El tema De que las agencias De K-Pop De que la industria Del K-Pop No deja madurar A sus artistas El origen De toda esta situación Y del por qué Las agencias De K-Pop No dejan madurar A sus artistas Individualmente Es porque No les conviene Económicamente Yo ya les había dicho Que el K-Pop Es una mafia De los grandes dineros Porque el entretenimiento De Corea Se vende A todo el mundo Principalmente El K-Pop Y el Hallyu Ahora Por otro lado Yo también En este live Les contaba Que a mi Esta noticia De que BTS Estaba tomando un tiempo No me había sorprendido Me sorprendió El momento En el que lo anuncian Porque están en medio De las promociones De Proof Y evidentemente Hacer un anuncio Como este Iba a impactar Tanto a las promociones Como a la agencia Y que lo anunciaran Tan así como Tan bien quitados De la pena Yo dije Ay la agencia O sea lo primero Que pensé Dije Ay un cachetadón De la Javi Seguro la vieja Ni enterada Esta de esto Ya después me quedé pensando Dije No claro que esta enterada Porque pues ella misma Subio el video A mi me sorprendió Más el momento En el que lo hicieron Saben Porque están en medio De las promociones De Proof Pero luego me puse a pensar Y yo dije Uy no Mira La Javi Es bien perrita Y ella No da paso Sin guarache Entonces capaz Si todo esto Es una estrategia Para empezarnos A preparar Para algo más grande Y hecho y dicho Porque pues No es el final de BTS Como muchos andaban Ahí anunciando A viva voz No Es simplemente el final Si De una etapa De la primera temporada De BTS Y en esta primera Si lo vemos como una serie Esta primera temporada De BTS Fue el nacimiento del grupo Como llegan a la fama El éxito Las relaciones De cada uno De los integrantes Dentro del grupo Y la segunda temporada Nos va a contar La historia individual De cada uno De los integrantes A tal grado Ha llegado el término De esta primera temporada Que los integrantes Ya no viven juntos Que fue otro chisme Que nos enteramos Ahí en esa cena Claro Ya no viven En el departamentote Ese de lujo Que tenían Ahí en una de las zonas Más exclusivas Del Seúl Dijeron que Tomaron la decisión De vivir separados De vivir cada uno En su momento Y que esto Los ha unido más ¿Por qué? Porque les ha hecho valorar El lazo que los unía Y que estando juntos Pues no se daban cuenta Como que se empezó A diluir Y ya daban por hecho La relación Que los siete integrantes Tenían El hecho de vivir juntos De pasar Tiempos separados Lo cual también es sano Porque los siete Pasaban todo el tiempo juntos Y no porque quisieran Tal vez Sino porque Su trabajo Así se los exigía Y porque hasta cierto punto Hay que decirlo También El fandom Así se los exige El fandom Toda la vida Y no todo el fandom Una parte del fandom A huevo Los quiere ver A los siete juntos Todo el tiempo Como muéganos Ay señor Pero Tarpas Estoy ya como Cuatro horas De que Interrumpimos La grabación Y como te estaba yo contando Te digo que Para mi Esto fue mucha sorpresa Por el tiempo En el que se reveló Por lo que están Promocionando Ahora Yo también En este live Les contaba Que Ya nos lo veíamos Venir Ya como que Nos estaban dando Bastante Pista sobre este Esta baja En las actividades De BTS Número uno ¿Por qué? Porque el próximo año Se acerca El cumplimiento De la servicia militar Entonces también Esto puede ser como Una forma En la que Hy-V Está empezando A calentar motores La misma Hy-V Ya lo había dicho Que pretende Ya no depender Tanto de BTS Pero bueno Mi amor Eso es lo que Tú quieres Ahora El fandom Es el que Manda Entonces Pues mira Mira Yo te voy Diciendo Si bien BTS Sigue promocionando Como BTS Las actividades Del grupo Ya las veíamos Venir En disminución No es como Algo nuevo Porque recuerden Que desde El lanzamiento De ON Las promociones De BTS Como grupo Fueron decayendo Cada vez Los veíamos Menos Y de hecho En varios videos De los que hemos hablado Acerca del regreso De BTS Les había mencionado Que ya no surgía Un álbum en coreano ¿Por qué? Porque BTS Nos tenía acostumbrados A todo el fandom A lanzamiento anual Por lo menos En el año Teníamos Dos lanzamientos Del grupo En coreano Como que Esta inactividad Del grupo Ya estaba presente Pero ahora Ya se ha hecho De manera oficial Tampoco es como Que vayamos A ver un cambio Demasiado drástico Porque el grupo Ya nos estaba empezando A acostumbrar A no tener Tantas apariciones Publicas Luego además De eso también Hay que sumarle Que BTS Ya se empezaba A centrar En muchos otros temas Además de la música Organizaciones De la UNICEF Las pláticas De la ONU La reunión Con el presidente De los Estados Unidos Como que ya no Los veíamos Únicamente centrados En la música O en el entretenimiento Sino también Ya habían dado Un salto Y quieran o no Todo esto Llegó a modificar La agenda Del grupo Ponerse de acuerdo Ya era un poco Más complicado No solamente Para los integrantes Sino también Cuadrar las actividades Sociales O las actividades Políticas O las actividades Fuera de la música De BTS Con su trabajo En la música Era bastante complicado Ahora Por otro lado Además de eso También les mencionaba En el live La edad Pareciera que no Pero BTS Ya no es un grupo De chavitos De 16, 17, 20 años Cada uno De los integrantes Ya se está acercando A hermana Al tercer piso Y entonces Chavitos ya no son Adolescentes Ya no son Que el fandom Lo siga viendo así Pues mira Cada quien sus pedos Pero BTS Chavitos ya no son Entonces Todo esto También tiene que ver Con un proceso De maduración Emocional Física Que los intereses De cada uno De los integrantes No son los mismos Que hace un año Que hace dos años Que hace 10 años Cuando debutaron Entonces Todo va cambiando Entonces es inevitable Que haya un cambio Dentro de la agrupación Que el fandom No esté preparado Para eso O que cierta parte Porque yo creo Que el fandom Estaba preparado Para Yo al menos Que llevo Siguiendo a BTS Desde que debutaron Yo estaba consciente Que en algún punto Tenía que haber Algo como esto ¿Por qué? Porque yo les mencionaba Y les he mencionado En muchos videos Que hemos hablado De este tema El K-pop es cíclico El K-pop no es para siempre Nada dura para siempre En el K-pop Por más que los integrantes De un grupo Quieran seguir unidos Y pueden seguir unidos Después De sus agrupaciones Pero no todo es para siempre No lo que están viviendo En este momento Se va a prolongar Toda la vida Puede prolongarse Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete años Nueve años Pero no va a durar Toda la vida Va a haber momentos De sub y baja Dentro de la agrupación BTS También yo les había mencionado Que el grupo Ya había pasado Por una crisis Dentro de los integrantes En la primera No recuerdo Si fue la primera O la segunda película De BTS Las que se transmitieron En el cine En la parte En la que están curando A uno de los integrantes De la espalda Porque tiene una lesión En la espalda Y en esa parte De la película Nos empiezan a contar Que hace un par de años Atrás Hace un tiempo atrás Cuando BTS Estaba en el ascenso A la fama Mundial Cruzó por la mente De los integrantes De disolver al grupo Pero afortunadamente Llegaron a un acuerdo Platicaron Resolvieron todos Y cada una De las crisis Que pudieran tener Los integrantes En ese momento Pero De que los integrantes Platicaron sobre Una desintegración Y se lo hicieron saber En aquel momento A Big Hit Music Porque también existía Heavy Corporation Sucedió El fandom lo sabe Porque eso está En una de las películas Debido a la carga De trabajo A las largas jornadas Que enfrentaban Los integrantes A la exigencia Física y emocional A la que están sometidos Porque eso no ha cambiado Cada uno de los integrantes Y toda la agrupación Sigue sometido A esa exigencia Física y emocional Porque ser BTS No es fácil Cargar el peso Del éxito Que tiene BTS No es fácil Y eso lo dijo A Rem En esta cena Y por eso Se llenó de lágrimas Porque ser BTS No es fácil Estar sometidos Y cumplir las expectativas De todo mundo Hasta su propio fandom No es fácil Porque a veces El fandom no se da cuenta De eso A veces el fandom Exige y exige Está pide, 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 pide Pero no se pueden A pensar En los integrantes En que si están Haciendo todavía Lo que les gusta Y justo como Me decía Rem Hubo un punto En el que Ellos sintieron Que BTS Ya no era BTS Porque hubo mucha gente Dentro del fandom Que se atacó Hay una gran parte Del fandom Que todavía Como que no No es que no entiendan Sino que piensan Que esto es el primer paso A la desintegración Y los mismos integrantes De BTS Ya lo dijeron No es el primer paso A la desintegración Es simplemente La finalización De la temporada 1 Para dar inicio A la temporada 2 Y es como lo menciona La canción de promoción De este nuevo lanzamiento Que es Jet to Come Terminar con esta primera parte Darle conclusión A toda esta primera parte Y abrirse A lo que viene Estar a la expectativa De esta siguiente parte ¿Por qué? Porque apenas Está comenzando Esta historia Ya no finaliza Está apenas iniciada Justamente Hablando de las actividades Individuales Ya se anunció Que el primero De los integrantes De BTS Que va a dar inicio Con sus actividades En solitario Va a ser J-Hope No se ha hablado Mucho de esto Pero ya se informó Que J-Hope Está preparando Un álbum Que se está a la espera De que se anuncie Para finales De este mes E inicios Del próximo mes Lo cual estaría Muy bien Porque a mi J-Hope Me da toda la Esencia del verano Como que Ahora Dejo muy alta La vara Con el lanzamiento De Hope World Esto es lo que sucedió Recientemente Con el anuncio Que hicieron Los integrantes De BTS Ahora La que entro En crisis Y a la que se le voló La peluca Y la que dejo El tacón abandonado Fue la Hy-Vee Corporation Porque claro Imagínate tú Imagínate que tu grupo Insignia Que tu grupo Que te da para tragar Diga que se van A tomar un descanso Y que todos los accionistas Estén poniendo dinero En tu empresa Porque pues Se supone que tu grupo Es el que está arrojando Los grandes millones Y que los medios De comunicación En todo el mundo Hablen de una separación Pues claro Le das en tu detitita A la madre de la agencia Entonces la Hy-Vee Ay no Como lojas Empezó a arrancar Los pelos Dijo No esperen de tantito No se vayan Espérense No es desintegración No No hay pausa Es nada más un momento Y por eso Tu tía la Hy-Vee Y mira Sin chistar Salió a dar un comunicado En el que dijo Oigan Andan bien confundidas Aquí no va a haber Desintegración No va a haber pausa En actividades No solamente Le vamos a dar prioridades A las actividades En solitario De cada uno de los integrantes Pero BTS Va a seguir promocionando No tanto como antes Pero No hay desintegración O sea Quítense de la mente La idea de que El grupo se va a desintegrar Pues claro A tu tía no le conviene Pues si en chinga Se fueran empicadas Las acciones de la agencia Ay porque Chingados medios de comunicación BTS se para Se disuelve Y yo dije Ay que Si eso no lo dijeron Ay pero bueno Un chingadazo Hay un medio de comunicación De Perú Que es el que está ahí Frega y muele Ay pero bueno Ni modo Así es Que le voy a no hacer Ay pero si yo pudiera Me voy y me lo Me voy y me cacheteo A los que escriben Ay no Pero mira Nada más coraje voy a hacer Eso